La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado como criterio general que las condenas cumplidas en Francia o en cualquier otro país de la Unión Europea no deben ser restadas a las impuestas en España, lo que impedirá rebajar a los cerca de 80 presos etarras los años pasados en las cárceles francesas. El Pleno, por nueve votos frente a seis, ha desestimado el recurso del histórico miembro de ETA, Kepa Picabe Ugalde, contra la negativa de la Audiencia Nacional a descontarle una condena de diez años cumplida en Francia. Los seis magistrados que han quedado en minoría presentarán un voto particular. Este acuerdo obligará probablemente a revisar la situación de más de medio centenar de presos etarras y, en particular, las escarcelaciones y reducciones de condenas que fueron acordadas por la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional contra los cuatro históricos etarras Francisco Mújica Garmendia, Santiago Rospide Sarasola, Rafael Caride y Alberto Plazaola. De todos modos, Picabia tiene la oportunidad de recurrir la decisión del Supremo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Algunos magistrados de este Pleno dividido eran partidarios de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esclarezca las dudas sobre la aplicación del derecho comunitario en España.